A poco más de cuatro años del feminicidio de Victoria Salas, el Tribunal de Enjuiciamiento declaró responsable y emitió sentencia condenatoria contra Mario Sáenz. Así que muchísimas, muchísimas gracias. En pantalla también estarán apareciendo algunas de mis redes sociales por si desean seguirme y estar en mayor contacto conmigo. Por allá les estoy informando de otras cositas y también subo otro tipo de contenido. Así que sin más que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles de esta nueva historia. El caso de Victoria Pamela Salas Para el 2 de septiembre del año 2017, los empleados del Hotel Novo Coapa en Tlalpan, México, acudieron a una de las habitaciones para avisarle al huésped que su tiempo se había agotado y debía realizar el check-out. Tras esto, tocaron varias veces la puerta de la habitación, pero nadie les respondió, lo que los llevó a abrir la puerta. Al entrar, vieron agua en el piso y escucharon que la regadera estaba abierta. Al abrir el baño, encontraron una escena completamente de terror. En la bañera había una joven golpeada con un corte profundo en la garganta, un seno cortado y con llagas en la piel. Inmediatamente llamaron a las autoridades. En la habitación había sangre por varias partes y las llagas que la joven tenía en el cuerpo se debía a que había estado al menos 10 horas debajo del agua caliente. El personal del hotel fue interrogado para saber quién era esta joven y con quién había llegado al hotel. A lo que los empleados dijeron que la chica había llegado la noche anterior con un hombre que parecía ser su pareja, pero que durante la madrugada el hombre se fue. Pero antes dijo que no molestaran a la chica, quien se quedaría un rato más allí. Posteriormente se conoció que la víctima era Victoria Pamela Salas, quien dos días antes había cumplido 23 años. Lo que sabemos de Victoria es que nació el 31 de agosto de 1994 en Tlalpan, Ciudad de México. Su madre, Consuelo Salas, era madre soltera y tenía otros dos hijos, Janet y Víctor. Cuando Victoria era solo una niña, Consuelo comenzó una relación con Salvador San Pedro, quien acogió a sus tres hijos como si fueran suyos. La familia no tenía la mejor situación económica. Su madre trabajaba limpiando casas y su padrastro ganaba dinero de las propinas que obtenía en una gasolinera donde trabajaba. Todo esto llevó a Victoria a dejar la escuela secundaria para ponerse a trabajar y así ayudar a su familia. Pamela, como le decían sus seres queridos, era una joven como cualquier otra, a la que le gustaba verse bien y según su familia, ella era amante de los tacones y tenía al menos 20 pares en su armario. Durante una fiesta en un club nocturno, Pamela conoció a un joven llamado Mario Sainz. Mario practicaba el skate y era muy reconocido en la ciudad. Desde los 13 años inició su trayectoria en el mundo del skate, donde ganó diferentes competencias, y gracias a esto obtuvo varios patrocinantes. Mario tenía una tienda de patinetas llamada Zarape, la cual abrió junto con su socio en la Ciudad de México. Mario era una figura respetada y admirada del mundo del skate, y para el año 2017 fue invitado por el gobernador Miguel Ángel Mancera para inaugurar el centro del patinaje skate park, Los Coyotes, esto ubicado en Coyoacán. En cuanto a Mario y a Pame, hay versiones encontradas sobre su relación. Por un lado, la familia de Pame asegura que ellos se conocieron en el año 2015, iniciaron una amistad y después estuvieron saliendo, hasta que en enero del 2017 formalizaron su relación. No obstante, de parte de la familia de Mario aseguran que ellos eran solo amigos, y que Mario le tenía mucho aprecio a Pame. Siguiendo ahora con la investigación del caso, cuando las autoridades le dieron la terrible noticia a Consuelo, ella les dijo que la última vez que vio a su hija fue precisamente el 31 de agosto, antes de que su novio Mario Sainz, de 29 años, la pasara a recoger. Según la familia de la joven, ella había salido con su novio y otros amigos para festejar su cumpleaños. La familia descubrió lo que parecía ser la última foto de Pame con vida, en esta foto se podía apreciar a la joven en un restaurante con Mario. Cuando se le mostró una foto de Mario a los empleados del hotel, ellos confirmaron que él era el hombre que acompañaba a Victoria la noche antes de que se encontrara su cuerpo, y el sujeto que salió de la habitación diciendo que la chica se quedaría un rato más y que no la molestaran. Evidentemente, para las autoridades, Mario era el principal sospechoso, y también lo era para la familia de la víctima. Mario asistió al funeral de la joven y se acercó a Consuelo para darle sus condolencias, pero allí pudo notar las miradas juzgonas e intimidantes de las personas que asistieron, quienes posteriormente decidieron llamar a la policía. Mario fue detenido brevemente por un traje a la autoridad y fue llevado a la comisaría para ser interrogado. Cuando se le cuestionó, el hombre aseguró que él no estaba con Pamela la noche de los hechos, y que tenía varios testigos que podían confirmarlo, además de una denuncia de tráfico que le sirvió como coartada. Según Mario, la noche del crimen, él estaba en la carretera con un amigo cuando se le puncharon las cuatro llantas de su auto, por lo que decidió acudir a una comisaría a poner una denuncia de tráfico, en cuyo informe aparece hora y fecha. Debido a su coartada, Mario fue puesto en libertad, y según algunos medios, el hombre se dio a la fuga. No obstante, posteriormente Mario aseguró que él nunca se fugó, y que las autoridades siempre mantuvieron contacto con él a través de su abogado. El caso tuvo mucha repercusión mediática, y en los medios ya se empezaba a acusar a Mario de ser el responsable del crimen de Victoria Pamela, aunque aún no había sido arrestado, y el caso aún estaba en investigación. Por esto, el joven decidió defenderse en un video publicado en redes sociales en enero del año 2018, donde aseguraba ser inocente. Mario denunció que la Procaduría General de Justicia de la Ciudad de México hizo un montaje para acusarlo a él del crimen, sin tener ninguna evidencia forense como ADN o huellas en la escena que pudieran vincularlo. Me llevaron a un ministerio público, en el cual yo presenté todas las pruebas, dije y di toda la evidencia de que yo no había estado con Victoria, yo ni siquiera sabía ni qué había sucedido. Alegó que tenía una cuartada y testigos que lo respaldaban. Según la versión de Mario, el primero de septiembre, él se vio con Pamela para celebrar su cumpleaños, y estuvieron juntos hasta las 8 de la noche, cuando él decidió irse con su hijo, un primo y un amigo, a quienes identificó como Luis y Santiago. Mientras que Pame se fue en el auto de Arlet Duarte, y su novio Fernando Fragoso, para continuar con la fiesta. Mario afirmó que luego de irse con su hijo y las otras dos personas, él fue a un puesto de tacos y en la vía cayó en un bache, donde se le desinflaron sus llantas, por lo que tuvo que hacer todo el procedimiento con su seguro y el ministerio público, donde hizo una denuncia de tránsito. En medio de todo el proceso de la denuncia, una persona le prestó un auto para que pudiera hacer los trámites, los cuales hizo en compañía de Ana Ramírez, una amiga suya, quien aseguró estar con Mario toda la noche. Yo en ningún momento me separé de Mario Sáenz, entonces no me explicó cómo es que dentro de este periodo, pasó lo que pasó, él estuvo ahí, como es que es culpable, porque él estuvo con él. En el acta de la denuncia aparece las 11 de la noche, como hora en la que Mario acudió al ministerio público. Durante el video Mario recalcó que nunca estuvo prófugo y que si el juez lo estaba llamando a presentarse, él iba a hacerlo. A pesar de mantener su inocencia, poco después Mario se presentó en el ministerio público y las autoridades lo dejaron detenido. La defensa de Mario ha dicho reiteradamente que Pame se fue aquella noche con Arleth y Fernando a un club nocturno y que estando en el lugar, Pame se fue con un hombre. Sin embargo, nadie ha podido identificarlo. Asimismo, han señalado que la fiscalía no tiene ninguna prueba forense que vincule a Mario con el crimen. No obstante, la fiscalía aseguró que las cámaras de seguridad del hotel habían grabado el momento en el que Mario entró con Pame la noche del 1 de septiembre y cuando salió del hotel alrededor de las 5 y 30 de la mañana del 2 de septiembre. Además de esto, la fiscalía aseguró haber encontrado ADN de Mario debajo de las uñas de la víctima, lo que indicaba que ella se defendió de su atacante. En contraste con las declaraciones de Mario, se dijo en los medios que fue Arleth Duarte quien a un principio declaró que Victoria se había ido al antro con Mario la noche del 1 de septiembre. En el programa de televisión Que Pase Laura con la presentadora Laura Bozzo, la madre de Mario, de nombre Katie Zambrano, reiteró que la defensa de su hijo tenía pruebas contundentes de inconsistencias que probaban que él nunca fue al hotel y que en cambio hubo otras dos personas que sí estuvieron en el lugar. Añadió que el hotel le pagó a la fiscalía para que vincularan a su hijo al crimen y lo encontraran culpable. Lo más extraño es ¿por qué dos personas del hotel reconocen a tu hijo? Pues yo creo que lo reconocen porque les pagaron. No creo que la familia de Victoria Pamela tenga recursos para esto. Jamás se ha pensado eso, que la familia compró a nadie. ¿Quién podría ser? En el hotel. Además aseguró que el hotel no proporcionó los videos de las cámaras de seguridad alegando que estaban dañadas. ¿Por qué un día antes si funcionaron las pruebas del hotel, las cámaras, el día que sucedió el acontecimiento que matan a la chica? No hay pruebas, no hay videos, no me entregan nada y el día que sigue sí. Entonces vuelven a funcionar. ¿Qué esconden? Respecto a esto, es cierto que la fiscalía aseguró tener un video de Mario que era entrando y saliendo del hotel. Pero hasta ahora ese video no ha sido publicado en ninguna red social ni tampoco en medios de comunicación. Y continuando con la declaración de Katie en el programa, ella también aseguró que Mario sí estuvo con Pamela el 31 de agosto de 2017 para así celebrar su cumpleaños y que luego del festejo cada uno se fue a sus respectivas casas. Añadió que el 1 de septiembre, en la tarde, Pamela acudió al negocio de Mario para pedirle que siguiera en la fiesta, pero Mario se negó porque iba a verse con su hijo. Según Katie, el crimen ocurrió el 2 de septiembre cuando Mario ya no estaba con ella. La mujer aseguró que Pamela y Mario no eran novios, sino amigos, pero que la fiscalía creó el vínculo de pareja para poder acusarlo de feminicidio. Sin embargo, en medio de esta investigación pudimos llegar a la conclusión que las declaraciones de Katie distan un poco de lo que dijo Mario en los videos, porque hay algunas incongruencias en la fecha en la que ellos salieron. Pero técnicamente lo que dice es que Mario no estuvo con Victoria Pamela la noche del 1 de septiembre ni la madrugada del 2. Sin embargo, Katie aseguró que la defensa de Mario tiene más de 70 pruebas que comprueban su inocencia, entre ellas exámenes de ADN, de geolocalización, videos en zonas claves antes y después del asesinato y testigos que ubican a Mario en un lugar distinto a donde ocurrió el crimen. A pesar de todos los esfuerzos de la familia y la defensa de Mario por demostrar su inocencia, en febrero del año 2022, Mario Sainz fue declarado culpable de asesinato. Unas semanas después y el tribunal de enjuiciamiento lo sentenció a 45 años de prisión y ordenó un pago de 485 mil pesos mexicanos. Todo esto como reparación del daño, además de cubrir los gastos funerarios de Victoria. Tras la sentencia, a través de las redes sociales, la familia y amigos de Mario han asegurado que la justicia mexicana sentenció a un inocente y dejó al verdadero feminicida en libertad. Además, acusaron al Estado y a las autoridades judiciales de la Ciudad de México de defender feminicidas y fabricar culpables. Y en una de las declaraciones se llegó a decir hoy es Mario Sainz quien está pagando por un delito que no cometió, pero mañana podrías ser tú quien podría ser señalado sin pruebas de un delito que no cometiste. Sentenciado con falsos señalamientos en un país que protege feminicidas y crea falsos culpables. Esta fue una declaración que se dio en las redes sociales oficiales de El Skater. Por su parte, Consuelo Salas, madre de Victoria Pamela, aseguró lo siguiente Aunque haya sentencia y culpabilidad, eso no nos va a devolver a mi hija, pero ya nos va a destruir otro hogar. Y es lo justo, no solo para Pamela, sino para cualquier mujer que vive en violencia de género. Toda mujer que es violentada merece justicia. La defensa de Mario apeló su condena, pero el 1 de diciembre del 2022, el Tribunal de Enjuiciamiento confirmó la sentencia de 45 años de prisión. Tanto Mario como sus seres queridos insiste en que él es inocente. Y debido a todo lo sucedido, este caso ha sido un tema de debate en redes sociales, ya que existe una gran cantidad de personas que al ver las evidencias que Mario ha presentado, creen que él es inocente y que fue incriminado por las autoridades. Además, muchos de ellos han destacado la presunta corrupción de las diferentes instituciones judiciales en el país. Ahora amigos, en este punto, ¿creen ustedes en la inocencia de Mario? ¿Creen ustedes que la evidencia que él presentó es más que suficiente para demostrar que él sí era inocente? ¿O consideran ustedes que simplemente se aferra a una supuesta inocencia y que fabricaron todo lo posible para demostrar que él era inocente cuando realmente cometió el crimen? Lo cierto es que las cámaras de vigilancia de ese lugar creo que eran básicamente la clave de todo. Pero no podemos tener acceso a ello, no hay en internet esas supuestas evidencias que la fiscalía encontró donde se veía él entrando y saliendo del lugar. Además, están los testigos que al presentarle la imagen, la foto de este hombre, dijeron que sí era él que había entrado y salido. Pero bueno amigos, en este punto voy a estar leyendo sus opiniones, si son de México y escucharon este caso, ¿qué opinión tienen al respecto? ¿Qué posición tienen ustedes con relación a lo que sucedió? Lo cierto acá es que sí, se cometió un crimen y indistintamente de quien haya sido, sí, se tiene que hacer justicia. Y bueno amigos, es todo lo que tengo por compartirles con relación a este caso. Antes de despedirme, voy a estar dejando en pantalla mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo. Me pueden conseguir en Instagram como arrobaelisbethm, donde comparto muchísimas cosas. Y también mi otra cuenta de Instagram, arrobaunascrónicas, donde estoy compartiendo varios Reels de casos bastante cortos, muy interesantes, para que no se lo pierdan. También me pueden conseguir en Facebook como arrobaelisbethm oficial. Y bueno amigos, no olviden de suscribirse, de activar la campana de notificación. De esa manera YouTube les va a estar avisando cada vez que yo suba un nuevo video. No olviden también de compartir el video con otras personas para que pueda llegar a más. Y bueno amigos, sin más que agregar, nos vemos hasta un próximo caso. Bye bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!